bueno amigos al parecer el negocio de las maderas de iván duque con el clan del golfo no fue el único negocio a través de la contratación estatal que tuvo este gobierno con miembros de esta organización el investigador juan poder revela documentos que demuestran que durante el gobierno iván duque a través del ministerio de las tic se le otorgó uno un contrato a uno de los miembros de esta organización ya vamos a revisar los detalles pero antes bueno aquí hablamos de este contrato a través del ministerio de las tic el mismo que manejaba la señora karen ahuinen recordemos que karen ahuinen el día de ayer de ayer fue absuelta por la señora margarita cabello la señora margarita cabello nos da sus regalos de despedida impunidad para para la señora karen ahuinen la ministra de las tic del gobierno de iván duque voy a compartir con ustedes este trino de esmeralda hernández dice no es sorpresa pero indigna margarita cabello archivo la investigación contra karen ahuinen la cuota de los char en el gobierno de iván duque alguna duda se hace la pregunta la congresista dice alguna duda de que cabello fue puesta para proteger a los clanes políticos impunidad total y 70 mil millones perdidos quién va a responder por estos 70 mil millones de pesos absolutamente nadie amigos la señora margarita cabello prácticamente le da impunidad a la señora karen ahuinen pero vamos a revisar este otro dato que tiene que ver precisamente con la señora margarita cabello resulta que uno de los salpicados en la compra del software pegasus es nada más y nada menos que el asesor de seguridad de la procuradora margarita cabello vamos a revisar este trino de las redes de esta cuenta de la red social x red progresista el cafetero dice lo siguiente el general norberto música investigado y absuelto por la procuraduría cuando fue el director del impec bueno al parecer este personaje ha sido protegido también por la misma procuraduría mencionado en la compra de pegasus cuando era jefe de inteligencia la policía colombiana es actualmente el asesor de seguridad de la señora margarita cabello que sabe cabello de pegasus bueno acá hay un nexo entre esta señora y uno de los generales involucrados en la compra del software pegasus será que esta señora sabrá algo de la compra de este software bueno amanecerá y veremos y vamos a este tema recientemente el diario el espectador público esta investigación donde revela que el gobierno de iván duque le compró madera ilegal al clan del golfo para reconstruir la isla de providencia el espectador revela como madera extraída ilegalmente el parque natural de paramillo terminó en una de las obras para restaurar las viviendas de las viviendas de la isla luego el paso del huracán yota en noviembre de 2020 durante el gobierno de duque las empresas que hicieron parte de la obra afirman que no tienen ningún nexo con este grupo bueno salieron se zafaron se salieron por las ramas los señalados en esta en esta investigación pero bueno vamos a este tema al parecer este no es el único negocio que ha tenido el gobierno iván duque con miembros de esta organización vamos a revisar detalles de quién es alia falcon alia falcon el líder del clan del golfo que tenía colección de ferraris fue prácticamente condenado en los eeuu por sus nexos con el negocito del polvo blanco esta es una noticia del 14 de abril del 2023 juan jose valencia zuluaga quien sería uno de los hombres de confianza de alias otoniel fue extraditado hacia los eeuu en julio del 2022 para que respondiera por los delitos relacionados con el tema del tráfico ya saben de que juan jose valencia alia falcon señalado como brazo financiero del clan del golfo fue sentenciado a 14 años de prisión por una corte federal de los eeuu la decisión fue proferida por la corte para el distrito sur de la florida se dio luego de que valencia zuluaga admitirá alia falcon admitirá su responsabilidad con la comercialización del polpito blanco hacia el país norteamericano la captura de alia falcon se produjo el 7 de mayo de 2021 en una operación de la policía nacional en medellín pues era acusado de pertenecer a esta organización del clan del golfo el cabecilla del clan del golfo y quien sería uno de los hombres de confianza de alias otoniel fue extraditado bueno en julio 2022 para que respondiera por los delitos que ya sabemos cuáles son pues bien amigos resulta que el investigador juan poder comparte aquí este dato con documentos no aquí están todos los documentos a él los muestro por si de pronto alguien desea pausar el vídeo bueno aquí está alias falcon y vemos por aquí los documentos de una empresa una tal acionex a través de la cual se hizo este contrato en el gobierno iván duque y de la cual este personaje es propietario y aquí están los datos su nombre la empresa y bueno aquí están la actividad comercial de esta compañía entonces voy a leer este trino dice dice juan poe el gobierno duque tuvo fuertes nexos con el clan del golfo hasta el ministerio elástico de karen a winem le dio un permiso de radio frecuencias a la empresa acción ex del poderoso narco del clan del golfo juan jose valencia alias falcon para manejar su transporte de carga en todo el país o llama la atención transporte de carga será que en esta en este movimiento de mercancía será que camuflaban polvito blanco bueno váyanos a ver pero bueno sigo por acá juan jose valencia era el narco más poderoso del clan del golfo se le acusó de enviar toneladas de polvito blanco a europa centroamérica y eeuu desde el año 2010 hasta el año 2021 11 años moviendo polvito blanco este personaje usando su empresa su empresa acción ex ubicada en medellín que era su epicentro de transporte de carga y muy posiblemente también de polvito blanco este personaje del clan del golfo juan jose valencia alias falcon tenía nexos con el general jorge romero de la cuarta brigada de antioquia que le daba los permisos ojo de los gatillos de su organización el general romero era aliado y fue condenado fue condecorado perdón por federico gutiérrez en su alcaldía en medellín lo de los permisos especiales yo se los doy mi hija yo soy el que va a manejar esto yo lo voy a poner ordenes que tenía que recibir ese permiso personalmente y me puse a esperar como cinco horas yo que le dije a usted usted por qué presenta los permisos porque yo le dije yo bajo el trámite yo le dije a usted cómo era esto y le dije ah general pues tarde a mí me dio pena yo se me entiende alejándole así y eso y entonces ese es el caso y la relación con el general romero les contamos que el alcalde de medellín entregó condecoración a los generales jorge salgado y jorge romero a ambos generales les fue entregada la condecoración categoría oro como reconocimiento y agradecimiento por las labores cumplidas en estos dos últimos años al frente de la séptima división y la cuarta brigada para los generales quienes fueron promovidos a otros departamentos del país trabajar de la mano del alcalde federico gutiérrez facilitó los positivos en materia de seguridad e y y CC por Antarctica Films Argentina